Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? En muchas ocasiones me han pedido un jabón para lavar en lavadora, pero que lleve peróxido o agua oxigenada de 40 volúmenes y que sea en polvo. Bueno, vamos a hacerlo, pero hoy no es cualquier jabón con peróxido, no señor. Hoy tenemos un invitado súper especial y adivinen quién es, el jabón rey. El jabón rey me hizo llegar un obsequio y le estoy dando la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce Natural. ¿A quién? Al jabón rey, el jabón más tradicional de Colombia. Así que hoy vamos a ver el poder del peróxido junto con el jabón rey. Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce Natural. Mi nombre es Sol y aquí te vamos a regalar muchas ideas de limpieza para que tu casa esté siempre como una tacita de plata y para que hagas y potencialices tus productos de aseo para limpiar tu casa y lavar tu ropa. Te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que cada vez que yo coloque video te llegue una notificación de que hay video nuevo. Cuando termines de ver este video, compártelo con todas tus amigas y todos tus amigos. Manos a la obra y vamos a conocer la potencia y la fuerza del peróxido con el jabón rey. ¡Vamos! 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 Hoy vamos a lavar estos tenis. Miren cómo están. Bien, bien sucios. Pero hoy tenemos un reto. vamos a trabajar con nuestro invitado especial el jabón rey y con nuestro consentido también el peróxido que es la misma agua oxigenada de 40 volúmenes la que se utiliza en las peluquerías para tinturar el cabello que te voy a dejar una lista de vídeos para que veas los miles de usos que tiene el peróxido en la limpieza de tu casa y este es nuestro invitado especial el jabón rey es un jabón muy tradicional aquí en colombia que si tú estás en méxico o en otro país puedes reemplazarlo fácilmente por un jabón sote un jabón popeye un jabón de arena un jabón lagarto hay infinidades de jabones que utilizaban las abuelas para lavar y quiero que mire lo que estoy haciendo cuando tú vayas al supermercado y veas la sección de jabones para lavar ropa y tú le puedas hundir el dedo mira como yo hice acá en la parte derecha y donde te estoy señalando esos son los jabones que reemplazan este jabón rey en otro país y aquí vamos a comenzar a preparar nuestro jabón para que esos tenis queden bien bien blanquitos vamos a rayar nuestro jabón rey porque ya es nuestro ya entró a la familia de dulce y natural vamos a darle una buena bienvenida a nuestro jabón rey porque es el rey de la blancura bueno aquí ya tenemos todo el jabón rey rayado todo con r miren que lo rayé por la parte más delgadita del rayador lo hago con esta intención para que se disuelva rápido en la lavadora aquí estoy echando jabón en polvo el jabón que utilizas para lavar en lavadora pero a veces compramos un jabón de baja calidad aquí estoy echando una taza de sal sal de cocina sal refinada y las cantidades se las voy a dejar en la cajita de información aquí tengo bicarbonato de sodio media taza también para que veas las cantidades solamente es tocar el título de este vídeo y ahí te van a salir las cantidades tenemos nuestro peróxido ya sabes que es el que se utiliza en las peluquerías para tinturar el cabello vamos a utilizar media taza y este litro aquí en colombia me costó 13 mil pesos vamos a revolver con un palito también puede ser con una cuchara de palo de plástico y no de metal y siempre que vayas a hacer esta preparación con peróxido o agua oxigenada te recomiendo que sea siempre en una taza de plástico o de vidrio mira aquí me voy a ayudar con la mano ojo cada vez que utilices peróxido acostúmbrate a utilizar guantes y tapabocas y que sea en un lugar bien ventilado aquí voy a desbaratar todas las bolitas que quedan y para que sea un polvo homogéneo miren esto lo llevamos al sol y lo dejé aproximadamente como tres horas y el sol hoy en la mañana estuvo bien candente miren cómo quedó hecho polvito y este jabón lo puedes tener listo no hay necesidad que lo hagas en el momento en que vayas a lavar sino que tú lo haces y lo mantienes ahí la vigencia esto nunca se te va a dañar aquí tenemos nuestra bolsita nuestra compañerita en la lavadora donde echamos nuestro jabón primero para que a las prendas no les quede el jabón pegado y segundo para que el tanque de la lavadora cada vez esté más limpio y no le queden pegotes de jabón aquí tenemos nuestras bolsitas ya ustedes la conocen y aquí vamos a meter los tenis estos tenis están dios mío como para salir corriendo pero sin ellos y los vamos a llevar a la lavadora echamos la bolsita en la lavadora siempre que vayas a utilizar el jabón en la bolsita que sea siempre lo primero que se eche echamos los tenis creo que en venezuela le dicen caucho no estoy segura y miren aquí vamos a colocar el ciclo de los tenis esta lavadora tiene para los tenis si tu lavadora no lo tiene no te preocupes colócale el ciclo más alto y más largo y voy a colocar el ciclo de agua más bajo porque solamente voy a lavar estos tenis ya estuvieron ya se lavaron y esto es para las personas que me han dicho muchas amigas que les duelen las manos para hacer algunas labores y mira esta es una forma de cómo simplificar los oficios sin hacer tanto esfuerzo mira qué bonito quedaron quedaron súper súper limpiecitos como si los hubiéramos lavado a mano aquí hay una forma en el canal de un vídeo que yo hice de cómo lavarlos a mano así que también te voy a dejar ese vídeo acá cómo lavar tus tenis a mano con dulce y natural ojo mira qué bonitos quedaron sí o no amigas a veces compramos unos detergentes en polvo que uno siente que no nos va a dar la talla en el momento del lavado entonces qué vas a hacer que en tu casa no falte el bicarbonato que en tu casa no falte la sal refinada la sal de cocinar porque son unos limpiadores naturales que te van a ayudar a reforzar a potencializar tus jabones ya sean líquidos ya sean en polvo mira el resultado de estos tenis quiero decirte que este jabón también te sirve para la ropa de los mecánicos sirve que hoy me estuvieron escribiendo este jabón también sirve para esas sábanas de los spa ustedes saben que en los spa trabajan mucho con aceites con cremas y las sábanas quedan grasosas bueno este jabón es espectacular para quitar manchas de grasa y para quitar esa suciedad de grasa de aceites en las sábanas de los spas en los centros de estética este jabón es maravilloso para todas esas ropas que utilizan en las estéticas si te gustó este vídeo compárteselo a todas tus amigas a todos tus amigos y vas a ver que te lo van a agradecer se me cuidan mucho bendiciones por montones y nos vemos en un próximo vídeo no se te olvide la fe mueve montañas la fe puede abrir el candado más oxidado que nadie pensó que se podía abrir pero quien lo hace la fe se me cuidan mucho y les mando un abrazo bien bien rompe costillas chao chao